Son mis ojos, vi la hermana Joana, que está bien, amén, amén, gloria a Dios, surten esos ayunos poderosos que estamos haciendo, hermanos. Bien, una confianza extrema. Queremos que con este mensaje, mis amados, conozcas por qué algunos hombres de fe logran desarrollar ese alto grado de confianza en Dios. Vamos a ver cómo es que se logra tener ese alto grado de confianza en Dios y va a traer o trae a sus vidas como resultado el que no se dejan vencer por ninguna adversidad que se les presente en la vida, amén. Mire, yo le voy en el fútbol español al Barcelona, pero una de las cosas que admiro a la de Blanquito, enfermera del Real Madrid, es que ellos pueden ir perdiendo, pero nunca se dan por vencidos, fíjese. Y le pagan al árbitro y logran ganar. O sea, no, admiro ese coraje, verdad, que y hasta el último minuto, y hasta el último minuto. Ahora, nosotros los creyentes, quisiera que vea, por lo menos en este Salmo escrito por David, me llevó a mí a ponerle como título una confianza extrema, porque dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados. No temerá mi corazón. Entonces, claro, vamos a ver cómo esos hombres de fe desarrollan, de dónde viene ese alto grado de confianza, para poder nosotros también adquirir eso con Dios, así no dejarnos vencer y experimentar también la intervención de Dios, hermanos, para sacarnos adelante. Recuerde, a mí me encanta algo, hermanos. Dios es invencible. Eso significa que a Dios nadie lo vence. Eso significa que Dios nunca ha perdido ninguna. Entonces, usted podrá ver la situación muy difícil, muy compleja, pero que nunca se le olvide. Dios nunca ha perdido ninguna. Entonces, si usted ha llevado su caso a las manos de Dios, Dios nunca ha perdido ninguna. A Dios nadie le va a ganar. Él es el vencedor por nosotros. Entonces, ojalá, gloria a Dios, que podamos entonces, al terminar este servicio, entender que Dios quiere que usted y yo desarrollemos esa confianza extrema, pero extrema. Que pase lo que pase, que venga lo que venga, que usted, lo que le toque vivir, lo que le toque mirar, usted no se mueva ni se rinda. Ahora, las dos palabras claves de este Salmo son confianza y la otra son enemigos. El apóstol Pablo dice claramente que nosotros los creyentes no tenemos lucha contra carne ni sangre, aunque la suegra se deje usar. Oiga. Amén. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Esto lo digo yo siempre. O sea que Satanás es el que manipula a las personas para querer estorbarnos en nuestra vida de fe. Pero realmente, o como cuando tenemos problemas entre los mismos cristianos, ¿verdad? Yo siempre les recuerdo a algunos, mira, ¿no será que Satanás está ahí de por medio? Cuando hay parejas cristianas que solo son pleitos, les digo, ¿no será que Satanás está ahí? ¿Por qué? Porque donde está el escarnecedor siempre va a haber contienda. Entonces, al final, las dos palabras que resaltan en este Salmo son la confianza y los enemigos. Que a pesar de la persecución que el salmista había recibido, nunca perdió la confianza en Dios. Algunos piensan que este Salmo puede ser el tiempo de la rebelión de Absalón, su hijo. Algunos recuerdan esa historia, pero no me quiero detener mucho ahí con eso registrado en la Biblia, pero sí creen que a través de esa experiencia de que Absalón le usurpe el reino y se va huyendo y lo van persiguiendo para matarlo, su propio hijo, creen que en ese momento fue que lo inspiró el Espíritu Santo para escribir esto. Ahora, hermanos, por esa fuerte confianza o extrema en Dios, ¿de dónde la tenía él? Que es, aquí quiero centrarme un poco, ¿de dónde esa afirmación fuerte de confianza en Dios? ¿Dónde estaba basada? ¿Dónde basaba o dónde emanaba esa confianza extrema en David? Y quiero decírselo, hermanos, y ojalá que usted la alcance, estaba basada en la relación personal con Dios. Esa confianza extrema no estaba basada en ser bautista, en congregarse, en servir, en diezmar, no. Estaba basada en la relación personal con Dios. Y es algo que siempre lo hemos dicho, que la vida espiritual, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, no nos cambiamos de religión. Usted va a tener una verdadera relación sin religión con Dios. Así que ojalá que en su peregrinar, verdad, usted aprenda a caminar con Dios. Que no necesite la vida de un pastor en su vida de fe. Que necesite al pastor de pastores, que es Jesucristo. Eso es lo importante. Esa es la clave, hermano. Que no necesite usted depender de las personas, sino solo de Jesús. Eso es lo que... Recuerde que David, hermanos, ¿cuánta gente no le dio la espalda? Aún sus propios hijos, pero siempre siguió él dependiendo de Dios. Y si es cierto sobre este Salmo, que lo escribe debido porque su hijo le usurpa el reino, para mí en lo personal es muy significativo, porque me lleva a mí a analizar, ¿cómo es que David permitió que este su hijo Absalón le usurpa el reino? Si él es el papá. Hay cosas, hermanos, que usted no necesita pelearlas, necesita dejárselas en las manos de Dios. ¿Cómo dice ese poema? Si es tuyo, déjalo libre. Y si nunca volvió, se quedó con la... No sé cómo dice, ¿verdad? Pero hay cosas, hermano, que no necesitamos. Por ejemplo, como pastor o a los consiervos, a los que les enseñamos, algunos que veo que lo hicieron al revés, que no atendieron lo que les dije, pero yo siempre digo, hermanos, usted no necesita andar peleando un púlpito. Lo que Dios le tiene, se lo tiene y nadie se lo va a poder quitar. O sea, no podemos tener esas inseguridades o andar buscando porque me van a quitar lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Nadie. Entonces, muchas veces nosotros creemos, pues, esas inseguridades, ¿verdad? Andar amarrando al hombre la cama. O sea, ese, yo no sé, me han contado, yo no lo vivo, pero que a cada rato ven tres dólares y cincuenta centavos tienen en el banco. Quiero ver si no me los han robado. Aquellas inseguridades. Mire, yo, a mi lado duerme una que, hermano, ya, mire, yo me aseo, me acuesto y de repente me dice, ya viste, la puerta está cerrada. Ya me acosté, le dije yo, y ahorita en invierno la columna de años me duele. No, anda, vea, anda a hacerse, orate, ay, si se meten, que se meten, si me abusa esa ladrona, que abuse, le digo yo. O sea, pero hay gente, hermanos, sí, que es bien insegura. Yo quiero que usted realmente aprenda a confiar y estar seguro en Dios. ¿Qué cosas que le van a llegar? ¿Qué cosas que ya están listas porque vienen de Dios? Y lo vamos a ver en el desarrollo, pero por eso esa afirmación de una confianza extrema de David, ¿dónde está basada? En la relación personal que logró desarrollar con Dios. ¿Con quién? Con Dios. ¿Con quién? Con Dios. El día de mañana usted está hospitalizado, preocúpese que Jesús esté ahí, no el pastor, porque al pastor, cuando impone manos, los enfermos se le mueren. En cambio, si Jesús está ahí y te toca, te va a sanar. Esa es la gran diferencia. ¿Me está entendiendo, hermano? No, no, que no, le voy a avisa y claro, si usted me llama, yo llego. Porque algunos que pensan que yo soy omnisciente, el pastor mirando vino, y yo que sabía pues. Entonces, mire, es importante la relación con Dios. Ahora, esa confianza extrema, hermano, yo puedo verla en la vida de David, porque él, una de las características o cualidades que yo le puedo ver a David, por ejemplo, usted se ha fijado que hay personas que usted por el trato puede verle sus características. Por ejemplo, yo al pastor Cristóbal, por su manera de ser, digo que él es bien humilde. Amén. Él es bien sometido, y le digo, no vas a cantar y canta, fíjese. Hay personas que usted alcanza a verle, verdad, sus cualidades, sus características, verdad, ey, en esto patoje esta persona, ey, mira, pero tiene esta cualidad, verdad. Entonces, yo en David, hermano, si una de las cosas que al leer la Escritura, ya de manera biográfica en este personaje, si él, hermanos, algo podemos ver es que él era un hombre con gran valentía. fíjese que él había logrado como controlar el temor en ciertas situaciones, el temor y esa parte, este, Dios de alguna manera lo usaba. Quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, por favor, capítulo 17, versículo del 32 en adelante, vamos a ver algunas cosas de esa valentía, cómo Dios la usaba en la vida de David para los demás. Primer libro de Samuel, capítulo 17, recuerde, no diga primera porque no es carta, amén. Esto me lo corrigió Ulises y le agradezco, aunque aún le guardo el resentimiento, pero muchas gracias, Ulises. Mire, dice, y David dijo a Saúl, no desmaye su corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire, la valentía de David, de alguna manera, Dios la usaba para animar a otros. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? Ya se va a morir, hermano. Ay, esto no tiene solución. No. David, esa característica de la valentía, Dios la usaba para poder animar a otros. Y yo agradezco a Dios que en esta iglesia hay personas que ellos sin darse cuenta vieran a mí cómo me animan. Sin darse cuenta. Sin ellos, sin decirle, mire, fíjese que a usted Dios lo ha usado para darme palabras. También me ha sucedido que en ocasiones, no sé, cuando tenemos la oportunidad de conversar, platicar o algo, me dicen algunas ovejas, Pastor, usted no se da una idea cuánto Dios lo usa a usted. Yo ni siquiera porque, pues ya ve, terminamos el culto y vamos a comer rápido. Amén, hermanos. Entonces, pero me dicen esa expresión, verdad, mire, Pastor, fíjese que Dios cómo lo usa, cosa que, pues al final, no lo sé porque, pues yo lo único que hago es ponerme las manos del Espíritu Santo, pero si usted desarrolla la valentía, usted va a saber animar a otros. Si usted tiene una buena relación con Dios, usted va a lograr la confianza extrema y esa confianza extrema a usted lo va a convertir en alguien valiente porque yo no sé qué es lo que le, qué es lo que le da su pareja a usted, ánimos o desánimos, eso lo cabecé el Pastor Cristóbal, yo no dije cabecé, ¿qué le da? ¿Qué le dan sus hijos? Ánimo o desánimo, ¿qué le da su pastor? Ánimo o desánimo, ¿qué le da sus ovejas? Aparte la cólera, ánimo o desánimo, ¿qué le da? Su relación con Dios lo puede transformar a usted en alguien valiente y esa valentía Dios la va a usar para animar a otros. Donde llegan esas palabras no se preocupe que con Cristo somos más que vencedores, no se preocupe que esa enfermedad no es para muerte, no se preocupe que ese marido Dios le va a mandar un bombe y así palabras de ánimo, palabras de ánimo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él y esto quiero centrarme hermano porque muchas veces nosotros nos desconcentramos en nuestra vida de fe y estamos haciendo más grande el problema. Su problema tiene dos defectos, no es eterno y tampoco es más grande que nuestro Dios. grande es nuestro Dios y eterno es nuestro Dios. Su problema no es eterno y su problema no es más grande que nuestro Dios. Usted espere y confíe. Mire, luego vemos ahí dice en el versículo 32 y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá. Otra característica de la valentía de David hermano es que lo convertía a alguien con iniciativa. Amén. Qué bonito que usted ahora nadie le dijo que viniera a la iglesia usted voluntariamente se vino. Eso es ir por el buen camino en tu relación con Dios. El día que nadie te ande motivando el único que te debe de motivar para andar en los caminos de Dios es el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario. Amén. Ese es el que inspira al buen creyente. Ese es el que debes de inspirar porque dentro de siempre en las iglesias hay unos le llamamos pequeñitos en la fe infantiles en la fe otros carnales pero hay algunos hermanos que yo no necesito pensar si van a venir a la iglesia porque me han demostrado con sus hechos que ellos buscan de Dios mientras pueda ser hallado pero hay otros verdad que y el hermano no quiso venir no tuvo bonitas no sintió en su corazón pero hay algunos que si han sentido esa necesidad de tomar la iniciativa y eso es bueno aquellas parejas por ejemplo cuando logran ver el cuadro completo donde dicen ey Satanás se está metiendo en mi matrimonio ey pongamos un alto y dejemos ya de pelear ey mira reconciliémonos o sea logran porque por su relación con Dios le da la valentía y mire dice tu siervo irá hay cosas que ustedes que las tiene que hacer no delegarlas en la iglesia de Cristo en su mayoría no en todos pero en la familia usted sabe que está diseñado para que el hombre sea el sacerdote del hogar me está oyendo pero hay familias donde quien es el sacerdote es la mujer como así pastor porque ella es la que lleva la parte espiritual donde el hombre no le nace buscar de Dios el hombre viene regañadientes porque lo han amenazado si no vas a la iglesia no te hago sopa de gallina y ahí tiene que ir el hombre hermano que me alegra verlo así no no me ardo sopa de gallina pastor o sea que triste verdad pero cuando usted tiene esa relación con Dios y le da el resultado de la valentía usted hermano va a tomar en ciertas áreas iniciativas no espere algunas cosas que ni Dios las va a hacer ni su pastor ni su iglesia le corresponden a usted son es usted quien tiene que hacer algo ahora mire luego dice en el versículo 17-36 fuese león fuese oso tu siervo lo mataba recuerde que está ahorita en este diálogo David está tratando de persuadir y convencer a Saúl que le permita ir a pelear con el gran Goliat amén y todo el ejército de Israel se acobardaron y nadie quería enfrentarlo pero David sí y esa valentía mis amados lo hizo o Dios lo usó para animar para que le devolviera el ánimo al pueblo para también decir que él iba no dijo este vamos no dijo yo voy a ir no pidió más personas él nada más en tercer lugar empieza a decir él fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos en tercer lugar la valentía hermanos en Dios trae como resultado experimentar la fidelidad de Dios en tu vida la fidelidad pastor que me está queriendo decir Dios nunca falla cuando usted pone su necesidad su problema cuando usted pone la confianza en Dios él nunca lo va a dejar avergonzado pero tiene que esperar tiene que confiar y tiene que alabar a Dios esto lo repetí el viernes tiene que esperar tiene que confiar y mientras Dios obra sígalo alabando aún en su tristeza y su dolor porque Dios es fiel luego mire por último hermanos su valentía provenía porque era una persona de fe él en este cuadro que estamos leyendo o en este texto que estamos leyendo David todavía no lo ha enfrentado está dialogando con Saúl y miren el versículo 37 añadió David Jehová que me ha librado su fidelidad de las garras de león de las garras del oso de la suegra miren hermano cuántas veces se había librado David él también me librará de la mano de este filisteo ponga atención en lo que hemos leído él también me que dice me librará de la mano de este filisteo o sea que él ya se estaba dando por ganador amén este hombre se estaba dando por ganador no se preocupe rey porque mire David era pequeñito ya le he dicho que no hay chiquito bueno usted ve hermano Ernesto ahí pero es tremendito chiquito David porque era tenía como 17 años en ese entonces en cambio Goliat era dicen que los estudiosos como tres metros y medio era grandísimo era súper grande al compararlos cualquiera podía decir que David no le iba a aguantar nada pero le dice le dice David al rey no se preocupe que yo voy a pelear y voy a regresar vencedor no lo había peleado todavía y a algunos hermanos cuando yo le digo mire su problema está bien complicado si pastor ya me voy a morir o sea que en lugar de ser creyentes de fe se me convierten en creyentes trágicos o sea usted no ha peleado no ha pasado por el proceso y ya cree que ha perdido o hay otros cristianos que no ha comenzado su proceso tal vez no es trágico pero todo lo cuestiona porque a mi pastor porque usted ya no ve la hermana o sea por favor recuerde su relación con Dios le va a dar valentía y esa valentía lo va a llevar a usted a vivir por fe que significa que todo lo que venga de Dios todo lo que permita Dios en su vida es bueno y si no le da lo que usted le está pidiendo por algo ha de ser o algo mejor le va a dar o de algo lo está librando yo le decía que hay príncipes azules en el momento que Dios lo está apartando porque después se convierten en gorilas hay princesas que Dios se las parta porque se convierten en culebras hermano culebras y usted quiere y usted quiere pero Dios sabe porque se lo aparta y usted dice pero señor mira yo hice bien las cosas recuerde que usted más allá de lo que usted ve más allá de lo que usted siente Dios es omnisiente no no se preocupe ahora pero claro esa valentía a este hombre lo hacía un hombre de fe así que yo quiero decirle algo de que sale sale amén así que hermanitos de que salen salen bien veamos entonces porque David reflejaba un alto grado de confianza en su vida vamos a ver según lo que hemos leído en el salmo 27 trasladémonos nuevamente al salmo por favor porque David refleja reflejaba un alto grado de confianza en su vida mire versículo 27 2 cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes coma ellos tropezaron y cayeron ellos tropezaron y cayeron en primer lugar hermanos porque David está reflejando un alto grado de confianza en Dios un alto grado de confianza en su vida porque Dios nunca permitió que las malas intenciones de sus enemigos prosperaran vuelvo otra vez el hombre hace hasta donde Dios le permite amén esto a mí me pasa cuando el buen creyente se mantiene en su triángulo del éxito de su casa su trabajo y en su iglesia y de repente tiene problemas de pareja tiene problemas con los hijos y me dice mire pastor por más que yo me esfuerzo pastor por más que yo me meto con Dios mire pastor las cosas se complican no no están complicadas están hasta donde Dios las permite no se preocupe a mí me ha tocado aconsejar a mujeres donde me dicen mire pastor yo al hombre le cocino le plavo le plancho le bailo y siempre anda basureando allá afuera pastor y le digo perece y pastor y mire y lo han ascendido de empleo le han aumentado de salario y empieza y empieza porque ven ven cosas que dice como es posible verdad aquella contradicción de situaciones le digo no se preocupe usted está haciendo lo correcto y entonces esta persona está en la cuerdita de Dios le digo esa cuerdita de Dios viene de una situación aquellos que nos que nos gusta la pesca hay diferentes maneras de pescar mandar messenger hay diferentes maneras de pescar chiste para aquellos que han cazado así mire por ejemplo hay peces que si verdad usted con la caña de pescar usted los va trayendo y los va jalando y vienen porque el cáñamo es súper resistente y el pez no se le va a soltar pero hay otros que usted no puede hacerlo así sino que la técnica es cansarlos dejarlos sin fuerza porque ellos tienen es tanta la fuerza que ellos hasta pueden desprenderse el 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 como se llama el anzuelo entonces usted tiene que cansarlo entonces muchos que usted ve verdad que y se va se te va el pez verdad o que usted se le está saliendo de las manos el problema no recuerde que esa situación está en las manos de Dios y lo único que Dios está dando cuartillita porque lo está cansando y luego fíjese que cómo son las cosas cuando ya trae el pez que en grande en el caso del marlin por ejemplo está el hombre jalándolo y está el auxiliar diga auxiliar el auxiliar tiene un garrote para cuando ya viene el pez al nomás pone un parte de la aleta le da su garrotazo ah pues así están muchos ya les va a caer el garrotazo de Dios amén no se preocupe verdad yo siempre diré dele gracias a Dios que usted cuando hace algo él nos castiga dele gracias a Dios porque hay unos que ya les va a venir el garrotazo no, no, no ustedes hermano esto es para las rebeldes entonces mire Dios nunca permitió que las malas intenciones dice mis enemigos mis angustiadores si personas que sin que ni para que no le deseaban bien a David no le deseaban bien a nuestro alrededor no crea que hay personas que se alegran de sus éxitos se alegran de que usted el enemigo usted cree que está contento que usted viene a la iglesia claro que no entonces él quiere ver quiere verle a usted triste quiere verlo a usted con duda quiere verle a usted sin fe sin confianza en Dios a sacarlo de los caminos cuántas cosas no quiere ser el enemigo pero dice acá que se juntaron los malignos los angustiadores sus enemigos y ellos tropezaron y cayeron no se salieron con la suya porque hermanos porque Dios nunca lo permitió y así lo mismo va a pasar con usted David había logrado esa confianza porque dice mire tal vez o sea quiero que dimensione todo esto David pasó por tantas persecuciones pasó persecuciones ¿con quién? con su rey Saúl o sea estuvo a que casi lo matara lo desprestigiaba ¿sabe? fue a parar allá al país de los filisteos y Dios siempre lo guardó permitió situaciones complejas pero hasta donde él quería yo quiero que usted entienda hermanos que alrededor hay personas que quizás quieren verlo angustiado hay personas que sin que ni para que ustedes son sus enemigos a mí me pasa yo sé que hay personas que no les caigo bien nunca han tratado conmigo pero son el resultado de una versión mal contada ¿sí? pero no es mi problema lo que sí le puedo decir es que hay personas que Dios nunca le va a permitir hacer un daño máximo solo hasta donde él considere amén nunca va a decir Dios hasta aquí llegaste hasta aquí abrís tu boca hasta aquí perjudicas esto Dios sabe hasta donde que es lo que vio David imagínese o sea David tenía gente que lo odiaba no sé si usted tiene ese tipo de gente o solo yo si gente que yo mire no sé si usted lo vive pero yo estoy convencido que el día que si Dios quiere verdad le digo hermano lastimosamente tengo cáncer ahí está pagando el sinvergüenza yo le aseguro que se van a alegrar pero hasta hoy Dios no les ha dado gusto se siguen retorciendo en su veneno y en sus acciones porque hermano porque Dios hace Dios sabe hasta donde permite y me acuerdo cuando David venía huyendo y hay un un hombre que se burla le dice le dice uno de sus valientes permítame irle le dice así a matar a ese perro le dice no le dice no le dice David mira si mi hijo me ha usurpado el reino déjalo le dice tal vez Dios esas maldiciones las convierte en bendiciones entonces hay situaciones que en usted causan dolor causan tristeza pero Dios Dios las va a cambiar en bendiciones en propósitos en planes que usted ni se imaginaba porque tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus caminos mis caminos dice Jehová así que Dios lo guardó Dios confundió a sus enemigos y Dios los venció dura cosa te dar cosas contra el aguijón así que mis amados en primer lugar porque David reflejaba un alto grado de confianza en su vida número uno porque Dios nunca permitió que las malas intenciones de sus enemigos prosperaran él sabía hasta dónde en segundo lugar mire el Salmo 27 3 siempre aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado porque David reflejaba un alto grado de confianza en su vida porque siempre vio grandes victorias a pesar de sus desventajas hermano yo quisiera que usted haga viva la palabra y entienda varias cosas que nosotros los hijos de Dios compramos sin dinero y sin precio que cuando no tenga que cuando no pueda tiene un Dios que puede y que tiene que solo basta dejarle las cosas en las manos de Dios pero Dios tiene su manera de glorificarse lo imposible no le corresponde a usted lo imposible le corresponde a Dios o sea aunque contra mí se levante porque David estuvo en medio de grupo de personas donde dijo y aquí ya me morí no Dios lo preservó así que David siempre vio grandes victorias a pesar de la desventaja hermanos si yo le contara cosas que vivimos en esta pandemia considero yo que como ministerio el año 20 si el año 20 y parte del 21 el diablo andaba como león rugiente usted mordiendo al que se dejaba y yo solo miraba incluso le dije a un hermano mira le digo está viendo como está siendo atacada la iglesia y vos en lugar de ser defender formas parte de este problema le decía yo no te da no te da tu iglesia el tabernáculo de Hollywood no te da y empezamos a vivir cosas hermanos situaciones bien difíciles pero quiero centrarme en una pues que querramos o no es bien vital la parte económica amén porque muchas cosas podemos querer pero aquí hay un presupuesto que si no hay no se abren esas puertas o sea no se da para que se dé para que tenga una idea verdad ahorita 8500 dólares 1500 de viles ¿cuánto llevamos ya? ¿cuánto? ¿y usted paga renta hermano? ah entonces me entiende ¿verdad? que es apretazón es aflicción a final de mes bueno pero mi punto es que yo yo dije pero es que hermano era un un embate de Satanás increíble pero fíjese que hermano se iban otros no hay que pero Dios nunca permitió que las finanzas fueran trastocadas y le tengo un testimonio en la pandemia fue cuando más ingresos pro templos hubieron es cuando fíjese bien curioso gente se iba y dinero venía gloria a Dios hermano y por eso que le dije a la congregación mire se acuerda que antes de la pandemia teníamos tanto les dije los de que están en línea quisieran saber ¿cuánto? ¿cuánto? y entonces cuando le doy el reporte le di que teníamos el doble de lo que estaba hermano eso es solo Dios y eso que nos da a nosotros a medida pasa el tiempo confianza en Dios y siempre hemos dicho en nuestra iglesia no son los números ni nuestras capacidades es el respaldo de Dios así que hay dos cosas que usted necesita también el respaldo de Dios no usted deje que Dios sobre la diferencia nunca la hizo David sino el Dios en el que había creído y que Dios lo había escogido por eso es que David ganó grandes victorias con Goliat contra los filisteos contra la ciudad de Keila contra sus propios hijos que no le quitaron el reino él siempre vio grandes victorias a pesar de las desventajas en las que se encontró por eso yo le decía este año usted hermano por favor entienda que Dios quiere que íbamos por fe no se preocupe si no tiene para la universidad de sus hijos no se preocupe si no tiene para la cuota de su carro no se preocupe si no tiene para el apartamento alce sus ojos a los montes que de ahí viene el socorro del buen creyente de Jehová que abrió o que hizo los cielos y la tierra lo hemos experimentado en tercer lugar mis amados para ir casi terminando porque David reflejaba un alto grado de confianza en su vida porque había aprendido a alabar a Dios en todo tiempo esta es otra parte muy importante que su cristianismo no dependa de lo bien que está terrenalmente hola pastor que tal que contento si es que ya tengo novio que su gozo o felicidad no dependa de tener novio que dependa de que tiene una relación con el Espíritu Santo que tal pastor si es que tengo un gran trabajo tengo dos trabajos pastor es su gozo mire pastor al fin mire tengo una mejor no, 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 no eso no hermanos porque eso es bien variable que realmente usted aprenda a alabar a Dios en todo tiempo y aquí quiero centrarme por favor y felicitarle a aquellos que están pasando por una enfermedad por escasez por problemas de familia y siempre andan una sonrisa en su rostro que nunca no son de aquellos creyentes que ay mis hijos porque hay hermanitos mire por favor vea vea algún hermano ahorita mire ha venido con cara de breo se llama cara de aguitado y que tal aquí pastor solo con mi soledad solo que tristeza y que también pastor el huicho pastor el huicho o sea el gozo no depende de lo que tenemos o de las personas a nuestro alrededor el gozo depende de mi relación con el Espíritu Santo y algunos no han aprendido eso no lo han aprendido y Dios a mi me lo ha enseñado a vivir en abundancia y a vivir en escasez o sea yo mi fe es la misma tenga o no tenga cuando yo llegué a vivir donde el hermano no a vivir con el hermano porque hay que aclarar ¿vea? ¿dónde el hermano y con el hermano? la hermana que está a la par llegó a vivir con el hermano yo ¿dónde el hermano? soy bien diferente cuando yo llegué a vivir me hizo él una pregunta porque yo solo llevaba una maletín con ropa ¿dónde están sus cosas? me dijo esa fue la pregunta le digo yo pues estas no vino y no traje cama me dijo no le di espéreme me dijo yo acabo de regalar una litera mejorita se la vuelvo a quitar al que se la regalé cinco años ahí y pasé por tribulación si hermano pero el gozo del Señor mi fortaleza es uno hemos muchos de acá hemos tocado fondo el que Dios ha permitido pero en nuestra fe nunca la hemos perdido nunca que es lo que yo quiero que usted también aprenda que en su vida de fe tiene que aprender a alabar a Dios en todo tiempo si usted quiere servir ay pastor hoy estoy mal con mi pareja y hoy no quiero servir así me siento indigna si indigna ya es sigamos ay no pastor mire es que mi hijo hermano empezamos a poner un montón de excusas no hemos aprendido realmente alabar a Dios en todo tiempo ese tipo de creyente sacudamos hermano tenemos que ser diferentes el sermón se llama un alto grado de confianza en Dios en cuarto lugar mire el salmo 27 5 dice porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal David sabía hermanos que su vida en las manos de Dios estaba segura a mí me encanta siempre de vez en cuando lo digo dijo Dios que el que está en mis manos de ahí nadie lo arrebata siempre he creído que si yo estoy en las manos de Dios lo que ahí pase es porque él sabe porque lo ha permitido todo lo que pase solo me queda creer que Dios sabe porque lo permite porque permite lo que pierdo porque mis enfermedades porque la señora nunca cambia todo eso hermano Dios sabe porque lo permite aún ya le dije las cosas las mentiras que puedan decir las medias verdades las verdades a conveniencia las verdades para destruir etcétera todo Dios sabe porque lo permite pero yo sigo en las manos de Dios no en las manos del hombre entonces usted su vida su vida está súper bien en las manos de Dios para que me lo entienda los que tenemos hijos pequeños un día yo le dije a mi hijo mira ya vas a cumplir 15 años y yo viví o yo pasé y he visto que hay jóvenes que se dejan llevar por la rebeldía se salen de casa y yo no lo aguanto y usted no le va a decir nada y ya tengo 17 años y medio y empiezan con el montón de cosas sí y a sacarnos nuestros errores sí, sí yo soy así porque usted mire porque ahora los del siglo los del siglo XXI todo es ansiedad se ha fijado ay no me mires así porque ansiedad ansiedad no hombre no hombre nosotros la ansiedad no las acaban mire con un par de chilillazos ligerito nos quitaban la ansiedad hoy no no mires al niño así porque le da ansiedad usted lo ve no hombre con una mirada ya es un marido que estamos criando pero sigamos hermano mire entonces realmente Dios quiere que usted suba su nivel de confianza su nivel de confianza que pase lo que pase venga lo que venga dice porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal para terminar quizás por cuestión de tiempo Salmo 27 6 y este me encantó luego dice levantará mi cabeza no todo el tiempo su vida va a ser de humillación no todo el tiempo le van a pisotear su pasado no todo el tiempo le van a encarar sus errores arriero somos y en el camino andamos espérese que esos que le han escupido vituperado un día le llegará también su día no se preocupe porque dice luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo sacrificios de que de júbilo los testimonios doy gracias a Dios tenía este problema pero Jesús me sacó en victoria esos vienen los testimonios de júbilo porque recuerde hay testimonios de pues si este mire quiero ser honesto este problema me metí yo porque aquí no pero vienen de júbilo mire yo metí con este chiquito caballito y Dios me mandó uno de buenos sentimientos esos son los de júbilo amén el de no muy de júbilo y aquí me quedé con el mismo no es de júbilo el de júbilo son bromas recuerda hermano si algo la especialidad de Dios es restaurar vidas no pues si yo hay cosas yo les soy muy honesto hay cosas que yo me avergüenzo delante de Dios me avergüenzo delante de mi familia me avergüenzo quizás delante de ustedes pero Dios ha levantado mi rostro y estoy convencido que esa falta que ese pecado que esa canita al aire entender que no he hecho todavía Dios ya me perdonó en la cruz de Galvario ya me restauró y no es mi problema si a eso le agrada o no al que no le caigo bien no es mi problema yo ya hice vida ya le he de vida a la palabra dice sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo una vida una vida nueva espiritual hermano créamelo ojalá que lleguemos a ese nivel de iglesia donde aquí todos nos sintamos bien y sin ser juzgados ni condenados que lo menos que hagamos es preguntarle la vida personal de la gente porque eso se llama ser metido amén ejemplos pues hermana y usted como está como es su preguntada acompañada dígame hermano por favor no nos metamos en eso déjeselo eso al Espíritu Santo pero lo que menos tenemos que hacer es mire hermano yo que usted lo veo así con ojos rojos usted se tuesta no hombre si la verdad que si pero déjelo así hombre porque después vamos a escuchar sus testimonios de los hermanos donde ey entré a una iglesia donde no me juzgaron donde no me sintieron no me sentí relegado y el Espíritu Santo es poderoso para romper cadenas claro que si y luego dice cantaré y entonaré alabanzas a Jehová ya va a entrar el Pastor Cristóbal en acción mire una vida de regocijo una vida de regocijo y aquí quiero centrarme un poquito yo no sé que como anda usted su relación con Dios porque eso es muy vital le dije amén la pregunta es que es lo que usted anda cantando durante el día grabe en la penca de un magueito que anda cantando siempre he aconsejado cuando usted esté despechado que una persona no lo quiera o usted tiene un amante no escuche música romántica no usted está mire esta alabanza sola con mi soledad sola con mis sentimientos hermano a mí me dan ganas de ir a chupar oiga esta yo no nací para amar nadie nació para dice que el que canta música romántica al corazón es como echarle limón al jabón o sea se deshace que es lo que usted anda cantando porque eso dice si usted anda gozo del Señor o anda gozo del mundo entonces un alto grado de confianza en Dios nos deja David acá como lo obtuvo como lo obtuvo dijimos que en primer lugar porque Dios nunca permitió que las malas intenciones de sus enemigos prosperaran o por lo menos hasta donde él quiso dos porque siempre vio grandes victorias a pesar de la desventaja tres porque había logrado aprender a alabar a Dios en todo tiempo cuatro porque sabía que su vida en las manos de Dios estaba segura y número cinco porque sería un testimonio vivo del amor y de los planes de Dios démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Señor te damos las gracias por tu palabra por este hermoso salmo donde Dios siempre diremos o admiraremos a este hombre lo que estamos orando mis amados le quiero compartir algo si usted se da la tarea de ver las situaciones complejas y difíciles de David y compara algunos salmos que no todos los salmos fueron escritos por David pero por lo menos los que escribió ahí aparece y dice el día que le fue quitado su hijo David había aprendido o a sacarle provecho a toda situación compleja o difícil con Dios o sea que hay salmos que surgieron del dolor hay salmos que surgieron de la bondad y el amor de Dios hay salmos que surgieron de sus fallas y errores así que yo espero que usted o por lo menos en lo que le puedo sintetizar este mensaje ojalá que usted logre desarrollar ese alto grado de confianza en Dios por medio de su comunión con Él ojalá que Dios lo acompañe tómese tómese de la mano de Dios y que Dios le muestre los planes lindos y maravillosos que tiene para su vida quizás en su tiempo y en su momento gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén y Amén